¿Te imaginas, hijo? Creo que creía estar solo en el mundo y ahora resulta que tengo un hermano. Y él es un tío. Y se llama José María. Con él he crecido y lo quiero de toda la vida. Soy su hermano mayor y tengo la obligación de ayudarlo y cuidarlo. Por eso le deposité el dinero que necesitaba. Mientras esté en mi mano, me encargaré que ni él ni María del Carmen sufran por nada. Y mucho menos por dinero, ¿verdad? No. ¿Qué pasó? No, no, no. Gracias a Dios que no eres mi hermano, José María. Y gracias a Dios que no fui hija de don Federico. Apenas pudo creer que quiso violarme. ¿Qué? Recuerdo tan más terrible y horrible. Horrible. ¿Por qué me dices que no eres mi hijo? ¡Porque no lo soy! ¡No lo soy! Pero si usted es mí, no me asegura que se lo... Hubiera dicho lo que fuera con tal atreverte hacia mí. ¿Por qué me hizo creer? ¡No, por qué! Para poder llegar a este momento. ¡Por eso! Criencita. Ahora que nada me impide amar a José María, quiero... quiero de verdad hacerlo feliz. Y que formemos una familia. Aún no lo puedo creer. No puedo creer que Federico Rivero sea mi padre. Ahora... Ahora ya sabes que no soy tu tío. Esperarás que ahora te abraza y te diga papá, ¿verdad? Soy tu padre. No, 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 no. No te veo ni te reconozco como tal. Si acaso seguirás siendo como mi tío, pero nada más. No te has ganado el derecho que te diga papá. No te lo has ganado. Reconociéndote. ¡Conociéndote! ¡Eh! ¡Eh! Tú lo que te lo ganes algún día. Hay personas que... que piensan en los demás. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, tía. Hola. Buenas. Hijo, qué bueno que llegas. ¿Cómo te fue? Bien, tía, gracias. Bueno, me voy, Cristina. Que Dios te bendiga, José María. Y felicidades otra vez. ¿Felicidades? ¿Por qué? Yo siempre creí que no tenía suerte. Y ahora veo que sí. Alguien me depositó un dinero de manera anónima. Y con eso salvé ojo de agua. Y a ese alguien solo me queda desearle que la vida le dé más. Para que siga... para que siga ayudando a los demás. ¿Qué? Ustedes sí sabían que José María es hijo de... de don Federico Rivero. Sí, hija. Pero no quisimos que lo supiera para no hacerlo sufrir. Hicieron bien, don Pancho. Hay verdades que duelen mucho. Lo descubrimos por una fotografía de la mamá de José María. Y por unas botas. Ya luego el doctor Robles, que en paz descanse, nos confirmó la noticia. Bueno, si ustedes han guardado silencio sobre ese secreto, yo también lo haré. Será lo mejor. ¿Para qué preocuparlo ahora? Pues sí. Y menos recién casado. La sonrisa no se le borra del rostro. La felicidad se le sale hasta por los poros. ¿Y qué te pareció lo del dinero milagroso? ¿Tú crees que haya sido mi madrina? Estoy seguro. Fue ella. Que Dios la bendiga siempre. Siempre. Pues yo me despido. Ya es tarde. Si quieres, yo te llevo. Me parece muy bien, muchacho. María del Carmen no debe andar sola a estas horas. Pancho tiene razón. Bueno, yo, yo la verdad prefiero... Nada, nada. Los Manuel es como si fuera de la familia. Bueno, será mejor que nos vayamos para que no se te haga más tarde. Muchas felicidades, don Pancho. Hasta luego. Esta es tu casa. Felicidades. Felicidades. Benito. Felicidades. Con permiso. Con permiso. ¿Estás segura que prefieres quedarte aquí? Si quieres, te puedo llevar a Ojo de Agua de una vez. No, te lo agradezco, pero José María quedó de pasar por mí aquí. María del Carmen, ¿le contaste a José María todo lo que pasó con mi tío Federico? No, 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 claro que no. ¿Cómo crees? Conociendo el carácter de José María, seguro se iría a enfrentar con don Federico y yo no quiero que haya más tragedias. Como tú mismo me lo dijiste, son padre e hijo. Abrazame muy fuerte, amor, mantengas ya a tu lado. Amor, yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma o una a diario. Amor, yo nunca del dolor he sido partidario. Pero a mí me tocó sufrir cuando con quien creí. En alguien que juró que daba su vida por mí. Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene. No te das cuenta de lo que es estar cerca de ti, mi niña. No solo te amo con todo mi corazón, sino que también te deseo con todos mis sentidos. Date cuenta, tu ser cariño y olor me transforman, me vuelven loco. Buenos días, María del Carmen. Buenos días. Ay, Carlos Manuel. Nunca, nunca te voy a olvidar. Siempre vas a ser el amor de mi vida. Siempre. ¿Qué buscas? Quiero preguntarte cómo fuiste capaz de intentar violar a María del Carmen. ¿Tú qué me reclamas? ¿Estás molesto porque te iba a ganar a la palomita? No te atreves a decir eso. No fijas conmigo. Tú estás enamorado de María del Carmen y por lo visto quieres ser el primer hombre en su vida. ¿Es por eso tu reclamo? ¿Es por eso? ¡Avergüenzo de mi sangre! ¡Eres tan vil! Hubiera preferido no enterarme jamás que tú eres mi padre. Conociéndote como ahora te conozco, preferiría ser un bastardo a un ribero. Pegar las veces que quieras. Pero eso no va a cambiar lo que pienso de ti. Cállate. No te permito que me hables así. De guste o no, soy tu padre. A mí me debes lo que eres. Yo te di todo. Educación, dinero, oportunidades. Por mí eres alguien. Sí, sí lo eres. Por eso eres un profesionista y no muerto de hambre como ese tal José María. No menciones a José María. José María es un convenciero, un oportunista. ¿Sabes lo que dices? ¿Por qué siempre defiendes a José María? ¿Eh? ¿Por qué? Porque lleva mi misma sangre. Porque es mi hermano. Porque José María es tu hijo. ¡Tu hijo! ¡Gracias!